El Berni se llama a mi puerta El espacio oscuro me saca a bailar No pierdo nada, quiero enamorarme, romper la distancia Dejo atrás a tus borrachos y me cansé de andar solo Mis números no funcionan y uno lleva vida, me llevo lejos Nunca mires atrás, ciertamente no mejora Lo que no te mate deja ser más fuerte Nadie me podrá detener en mañana, esta noche en tu alma Déjalo, no más sentimientos Déjalo, necesitas olvidar Déjalo, olvida los momentos Déjalo, déjalo El Berni se llama a mi puerta El espacio oscuro me saca a bailar No pierdo nada, quiero enamorarme, romper la distancia Dejo atrás a tus borrachos y me cansé de andar solo Mis números no funcionan y uno lleva vida, me llevo lejos Nunca mires atrás, ciertamente no mejora Lo que no te mate deja ser más fuerte Nadie me podrá detener en mañana, esta noche en tu alma Déjalo, no más sentimientos Déjalo, necesitas olvidar Déjalo, olvida los momentos Déjalo, déjalo Déjalo, no más sentimientos Bueno, todo corazón Gracias por ver el video.